Tu Bamba Iona Yo se bien que te voy a adorar toda la vida Porque tu me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tu llegaste cuando yo mas te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo mas tierno que nace en el alma De tu vida me diste lo mas puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada me brinda su beso Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva del cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma 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 Comprendí que eras mi ángel guardia Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufría Ahora siento que te quiero mas Ahora siento que te quiero mas Cambio mi suerte Todo el tiempo seras especial Para mi vida Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Si me diste el afecto que deseaba mi alma A tu lado se convierte todo en armonía Tu borraste el pasado que me lastimaba Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada Una sirena encantada me brinda su beso Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva del cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida, su alma es mi alma Su vida es mi vida, su alma es mi alma Su vida es mi vida, su alma es mi alma